¿Qué es el rector? Hemos logrado observar que invertir en el rector es fundamental porque el rector tiene muchos puntos de contacto permanentes en su operación. Él interactúa con estudiantes, interactúa con padres, interactúa con líderes de la comunidad, interactúa con autoridades municipales de la zona, de la región. También interactúa con instituciones, o sea, un rector con los profesores. Un rector tiene muchos puntos de contacto, tantos puntos de contacto como los que puede tener un gerente de una empresa grande y debe saber dirigir y orientar todos los frentes con los cuales interactúa.